Y en un día tres, que es el mío, por lo tanto yo pienso que lo que yo hable no le quite valor a este cuento y a todo lo que ha dicho María Soledad, porque yo no sirvo para hablar, solamente para escribir, por eso pongo allí todo lo que puedo y la mejor manera de que el lector lo pueda interpretar y entrar en el personaje, en todo lo que se está mostrando. Y entonces juntando esos cuentos, me formaron un grupito de 23 recogiendo los que había mandado a otros lados, que habían tomado su vida propia y unos pocos nuevos, entre todos esos hay unos cuatro que son largos, muy largos, y ahí está viajando con Vivi, que es como una locura más o menos, de viaje. Y nombre de carreteras era porque en principio casi todos tenían que ver con viajes por carreteras y después ya encontré que todos tenían o un viaje interno mental del personaje u otro tipo de viajes que se podían encontrar allí en otro sentido. Ustedes, si equivocan, se van a encontrar allí con las universidades. Está mirándola ahora. Está mirándola ahora. En algún momento, como yo no tengo muy buena voz, me decían, cuando hay mucha gente, hable más fuerte. Y cuentos cortos. Y eso es una cosa que como que traumatiza un poco. La mayoría de los cuentos acá tengo solamente unos ocho largos. Y los otros son medianos y dos cortos, de los cuales voy a leer uno. Y como lo que me traiciona es la voz, si pido auxilio, me lo siguen leyendo. Ah, pero yo voy a leer uno que me gusta, porque son dos cortos. Podría decirles lo mismo, lo que dijo Marisol, que lo analizó muy bien, en cuanto a los personajes, a los planos, a los planos de lenguaje, niveles, todo, en que está de acuerdo con lo que se está describiendo. Bueno, para que entre en onda el escritor y qué puedo decir. Pero quería decirles algo acerca de la portada, que pareciera doble, doble portada. Como todos sus años de espera este libro, a pesar de que no son obsoletos los cuentos, porque siempre estarán las gentes en la portada, encontré que se podía trabajar con los jóvenes, porque interpretan bien, no todos como ahora en la lectura, interpretan bien un profesional para hacer su ilustración. Y justamente le gustó el cuento que me parecía a mí más difícil para una mente de 20 años arriba. Ustedes lo van a encontrar porque es un poco onírico y se encierra la idea de identidad y otros detalles que son más o menos duros y escabrosos. Pero al final llegamos a eso, que están los portones y acá las carreteras. Generalmente preguntan estas cosas. No sé qué más, mucho más podría decirles, pero si yo tuviese la cancha de ustedes. Por lo tanto, si me permiten, les voy a leer un cuento. Corto, corto, un cuento corto. Ya vale. ¿Vale? Vale. Bueno. Hay otra cosa que a mí me traiciona, es la voz, y por eso escribo. Así es que, si hago carrasperas y no pido perdón, discúlpenme desde ya. Este es un reflex y cuento. Pero antes voy a hacer una explicación, a dar una explicación. Reflex y cuento, le puse yo a unos cuentos cortos que están contados por un narrador en primera persona, subjetivo, muy subjetivo, pero cumple con todos los requisitos del cuento. Pero sí implica reflexiones que se quedan allí, o son del narrador, no del autor. Las reflexiones pareciera que están de más para los que pulen y limpian el cuento como debe ser preciso. En algunas ocasiones me han dicho que le quiten un poco las reflexiones, pero hay cuentos cortos y largos de este tipo de reflex y cuentos. Sin embargo, a lo mejor traumada por eso, los empecé a escribir mucho más cortos. Pero les voy a leer uno que fue, como ha pedido, para un concurso. Y se trata de la mirada o la vista a un paisaje, a un árbol. Antes de leerlo, les voy a decir. Es un paisaje que se llama el árbol solitario de Agustina Barca. Árbol guacho. Quieto ahí, desafías al tiempo, al viento y al olvido. Esfumado en los años, parecido a otro que pensaron mi vida, te observo. ¿Me ves? Intento anular tu marco, abrir una puerta, mostrar al mundo tus raíces al aire, aferradas a la tierra, muriendo ramas, hojas danzantes, vendidas al norte, al sur, al infinito. No quiero verte, como el árbol muerto de los tres árboles que cantó Gabriela Mistral. Ni semejante a mi árbol favorito. Igual quizás al árbol guacho, entrevisto un día de viaje llanto. Fue más sacada y travesía. Descubrí en la inmensidad desértica un gran árbol de ramas brillantes. Parecía eucaliptus, alejado de la carretera y la posada, al borde del lecho del río seco, lo perdí de vista. Pensaba en soledades, distancias, y que si hubiera viajado la noche anterior, habría llegado a tiempo, a cubrir mis raíces. Lo ubiqué al regreso, y estuvo presente por muchos años en el ir y venir corriendo. Álbol guacho, nombre al gran solitario, único, airoso, con los brazos al aire, pero el trajín de la vida lo durmió en mis sueños. Me veo jugando en mis bosques. Huelo aromas en sabor de semillas, cara de botones, con barba blanca. Retoño floridos, piñen mis manos. Esperamos adentro que caigan los gigantes, y al día siguiente corro hacia mi árbol favorito. ¿Por qué, por qué lo cortaron tan bien? Grito, y huyo por la avenida que antes sombreaban. Solo troncos quedan, y su fraganza impregna el lugar. Los trozarán para leña, dicen, y permiten jugar, montar, columpiarse en brazos derramados, tendidos en la calle de eucaliptos. No más llanto. Corrimos sobre ellos. Semejan puentes. Escalamos castillos de madera hechos por leñadores, con corridas de troncos cruzados, una sobre otra. Limpia la calle de ramas. En el huerto es otra historia. Subiendo y bajando de frutales, el más alto permite ver más allá del cerco, de la quebrada y de la otra loma, y más lejos todavía. Algo buscaba. Quizás una maravilla. Árboles tirados es huella de ausencia, abandono, vacío. Y en mi foresta, entre aromas floridos, llegó la primavera. En algún invierno, se fueron los ancianos. Se secaron los árboles y pronto brotaron casas. Ocultando pesares y sueños felices, nos fuimos a otros lugares, donde la vida seguía, y llevó el amor direccionado al norte, en medio del yermo, donde el árbol es gran tesoro. Se ve conmigo dolores de ausencia infinita que planté frente a mi ventana. Tanto tiempo viajando en redondo, buscándote y soñándote sin saberlo, y tú estabas aquí, árbol guacho, mi favorito, mi solitario, esencia y simiente. No eres un sueño, eres eterno, colgado en el cerro, frente a un lago. ¿Es mar, espejismo, mar de arena? ¿Quién te puso allí en otro siglo y quién me trajo aquí en el 2000? Frente a ti, he revivido árbol solitario, apoyado en tu tronco, soy realidad. Mírame, enterrado a los pies, en tus raíces, no temo al abismo de mis fantasmas. Es el mar. No. 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 Bueno, podemos ir matizando también la presentación y la conversación. Veo a varias personas que estuvieron también en la presentación del libro No son profecías ni somos mayas porque entiendo que Elba Rojas forma parte de ese proyecto literario del grupo de los Gerontes. Y esa fue una presentación en la que hubo mucha participación, así que espero que esta no sea menos y por lo tanto les cedo la palabra para que puedan comentar, felicitar o preguntar a la autora o bien también a María Soledad Mancilla. Hola, Elba, buenas tardes. Hola, Elba, buenas tardes. Quiero preguntarte si dentro de todos tus cuentos tienes algún personaje favorito. ¿Algún personaje favorito dentro de tus cuentos? En especial no, no, pero me doy cuenta que en todos los cuentos aparecen niños. No importa la temática, no importa la temática, pero allí tienen que aparecer niños. Eso lo estaba pensando... Eso lo estaba pensando... Contesta tu... En fin, eso lo van a encontrar acá. Podría haber muerto en un accidente. En fin, me parece que para ese lado va. No sé. ¿Contesta? Ya. Ya. ¿Quién más quiere preguntar, comentar? Yo quiero felicitar a Elba por tu libro, por tus cuentos, por esa cosa especial que tiene para escribir que a veces cuesta entenderla, pero que es maravillosa cuando uno la entiende. Así que te mando muchas felicitaciones. Creo también que María Soledad te ha interpretado muy bien en cada uno de tus cuentos. Parece que a ella no le cuesta mucho entenderla. Oye, así que un abrazo de felicitaciones. Gracias, mami. Es mami, es mami. Y yo, y yo le digo, gracias, amiga, amiga del alma y amiga Geronta. Verdaderamente, son difíciles mis cuentos de entrar, pero algunos están bien. ¿Ya? Elba, hola. No me mates. Mi pregunta va por otro lado, siempre en relación con tu trabajo. ¿Ya? Es muy importante, yo creo que aquí que hay gente joven, gente que no nos conoce, que no te conoce a ti en realidad, que cuentes más o menos cuál es tu forma de trabajar. O sea, no, no cómo, cómo lo haces, sino que cómo es, porque yo lo sé, lo importante que es para ti trabajar los cuentos. Ah, ya. Ya. Me pones en apuro como siempre, ¿eh? Ya. Bueno, no voy a decir nada de los gerontes, porque antes de eso pensé que allí yo hablo poco. Antes hablaba poco y ahora me dicen, mejor que te calles, ¿ah? Y allí tenía también un buen lector, porque yo tenía la dificultad de la voz, tenía un buen lector que ahora no está aquí. Pero a propósito de, como, como veo, como inicio, yo les cuento, a mí por, yo, me da una inquietud acerca de algo que veo, y eso, eso me da, aquí no se trata de inspiración, sino que yo quiero sacar eso, que lo vean los demás. Y para que lo vean, yo trato de describirlo sin describirlo, mostrándolo, haciéndolo actual y lo más. A ver, eh, con el lenguaje trato de que la otra persona vea lo que yo veo o lo que quiero decir de lo que está allí, lo que he descubierto. ¿Es esa la pregunta o no? ¿Es esa la pregunta? Bueno, díla de nuevo, entonces no. Pero ¿a qué quiere? Lo que pasa es que él va descubriendo un montón de cosas acerca de cada persona, que no solamente en los planos físicos, reales, mentales, locuras, etc. El personaje para ella tiene un montón de ramificaciones hacia todos lados y no se priva de trabajar ninguna de las que ella va descubriendo entre las posibilidades. Se deja llevar. No trata de... Algunas personas quieren hacer un cuento corto y muy estructurado, cumpliendo con todas las bases que tiene que tener un cuento. Pero no, él más se sale. Se sale de madre, se sale de río, se va para cualquier lado que su mente quiere. Es libre en ese sentido. Y eso es bueno. No le da las cosas gratuitamente tampoco. Eso le pasa. Gracias, Marisol. Oye, no es eso tampoco. Pero ¿sabes qué pasa? Que el que escribe no analiza lo que está haciendo y después cuando lo hizo tampoco lo analiza. O sea, para eso están los críticos. Y eso es el peligro de ponerse al lado de un crítico literario o un crítico que analice y llegue a fondo. ¿Por qué? Ese es el detalle. Oye, Elba, yo te entiendo porque yo hago exactamente lo mismo. Yo me voy por las ramas. Pero te quiero hacer una pregunta bien especial. ¿Tú tienes alguna disciplina, un horario para escribir? No. Difícil tener disciplina y horario primero. Como ustedes ven, este libro es nieto. Ya no es hijo que recién se va. Porque los otros primeros hijos que se fueron volando, los primeros libros. Pero este ya, en esta época del año 2013, para mí, no me permite dar tregua de descanso. Primero soy abuela, madre, dueña de casa y soy nocturna para escribir. No tengo horario. Es suelto. Eso es lo que quería saber. Eres nocturna. No soy metódica ni estoy allí en la escritura. Pero sí tengo mis horas de la mañana y de la noche. Gracias. Gracias. Nos queda tiempo quizás para una pregunta más. Bueno, yo quiero felicitar a Elba por todas sus, por todas sus horas. Me llena de orgullo porque soy su hermana. Pero quisiera preguntarle, siempre te dios de inquietud. ¿Cuánto, qué porcentaje de sus vivencias ella ha involucrado en todas sus historias? Sobre todo, las más lindas, las más importantes, las que le han dado, en cierta forma, más importancia como escritora. Está un poco larga la pregunta. No es tan larga. Dice solamente cuánto de tus vivencias o qué porcentaje has involucrado en tu trabajo, en tus obras. Mira, yo creo que en forma personal, yo tengo siempre esto, de que hay que separar el autor y el narrador que está con los personajes. Evito un poco ponerme a hablar esto de los personajes del narrador, pero yo personalmente creo que tomo, a ver, la esencia del sentimiento sentido en algunos momentos para ponérselo a mis personajes. Pero esos personajes, pero esos personajes que están en los cuentos, no son los personajes reales, las personas reales. Esos son, tienen vida propia, son una ficción, pero la vida como autora, la experiencia me ha ayudado para poder expresar allí sentimientos, acciones y todo lo más claro o nítido posible. Pero sí, en este libro, por ejemplo, y en cada libro, siempre hay unos tres o cuatro que tienen una base o un fondo de la experiencia real vivida. Pero sobre eso está ficcionado, sobre eso es la realidad. Cada cuento está en una base real y después está ficcionado. No es la realidad, no es lo mismo, está, bueno, una ficción. Yo tengo una pregunta, pero muy breve, muy breve. Porque, curiosamente, el cuento que usted eligió para leer, a mí me pareció que tenía mucho de poesía también. Incluso me acordé de que Nicanor Parra, medio en serio, medio en broma, pero yo creo que más en serio que en broma, él decía que la diferencia entre la narrativa y la poesía es que la narrativa se escribe para el lado y la poesía para abajo. Entonces, el poema que usted escribió tiene mucho de imágenes y hay un hablante lírico también ahí, yo creo que le habla a un árbol. Entonces, no sé si eso se vio de manera muy natural, quizá usted lo buscó, porque mirando los otros cuentos, claramente son cuentos, digamos, es una narrativa muy concreta y muy fácil de ver en términos de narrativa. No sé si piensa más o menos parecido o no. Sí, verdaderamente, sí. Ese, ese, el árbol me hizo sentir algo y es como, me salió en realidad así como a voz trófico, hablándole al árbol y en esa forma ahí tengo lo que dice Marisol, las visiones o diferentes voces, cambio de voz del narrador, en lo que ves desde adentro y después lo que hay allí, lo que se está viendo. Entonces, esa es como una mezcla de algo subjetivo y realidad. Pero sí es sensible. Bueno, estamos... Ah, también ahí María Teresa quiere decir algo. Hola a todos. Primero, felicitar a Elba por su libro, por la perseverancia, el constante trabajo con la editorial. Este agradecimiento también a confiar en nosotros, lo digo de manera personal como también a nombre de la editorial, y agradecer también a los presentes. Para mí es un placer poder ver nuevamente varios de los rostros conocidos del Grupo Gerontes, ya con los cuales fue muy grato trabajar durante el año pasado y seguir trabajando en conjunto. Así que felicitaciones de los que han estado acá, por el libro y también por la confianza aposita de la editorial. Muchísimas gracias María Teresa. Vamos cerrando. Mi primera intención fue agradecer a la editorial, porque estar aquí para mí, en lo que quise decir, en este día y después de tantos años, y uno, con esta editorial, esto, no sé, esta presentación, para mí es más que emocional, es representativo del trabajo, no del esfuerzo, sino lo que yo quisiera mostrar de la literatura. Muchas gracias. Bueno, nos sumamos al agradecimiento a todos ustedes por estar acá a compartir este momento, junto a Elba Rojas y también junto a María Soleá Mancilla, en esta presentación del libro Al Infinito Cuentos de Carretera, que ustedes pueden encontrar en el stand 34, ¿cierto?, de Ediciones Universitarios de Valparaíso, y donde también pueden encontrar otros libros, no solo académicos, sino que también literatura de ficción, libros que tienen que ver con Valparaíso, con el derecho, con lingüística, con la historia, con la historia de Chile, de otras partes, con el cine, en fin, hay una gran cantidad de libros ahí disponibles para ustedes, para que puedan visitar el stand, y conocer entre ellos el libro de Elba Rojas. Así que muchas gracias por estar acá, y muy buenas tardes.